Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle, estamos iniciando ya la última semana del mes de septiembre, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, hoy es lunes veintiséis de septiembre del dos mil once y esta es la información, al poner en marcha programas en apoyo a la educación como la entrega de útiles escolares y material deportivo en el hogar del niño y primaria Manuel Gutiérrez Zamora, el alcalde de Boca del Río Salvador Mansur Díaz afirmó que existen avances significativos en las negociaciones para la apertura de un vuelo comercial Veracruz Miami, con el respaldo del gobierno del estado en vísperas de seguir consolidando al municipio como uno de los principales atractivos turísticos del país y del extranjero. Sin precisar cifras, el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio Erick Manuel Suárez Márquez afirmó que las situaciones y quejas sobre inseguridad disminuyeron entre los socios agremiados al organismo empresarial, señaló que mantendrán su apoyo y respaldo al gobierno del estado en términos de seguridad para el estado a través de la campaña Hablemos y Actuemos Bien por Veracruz, la iniciativa privada mantendrá su apoyo y generará acciones positivas para la entidad con el objetivo de generar derrama económica y turística en la zona. Niños y jóvenes cuentan con aulas y equipamiento suficiente en algunas escuelas de Veracruz por el apoyo que reciben por parte del ayuntamiento, el cual en los planteles educativos se está entregando material de apoyo, mencionó la presidenta municipal de Veracruz, Carolina Gudiño Coro, al inaugurar un aula de medios y obras de rehabilitación integral de las instalaciones de la telesecundaria José Fortís de Domínguez de la colonia Renacimiento. Como parte de nuestro compromiso con la educación, de poder seguir impulsando de manera decidida a las escuelas, el apoyo de las obras como esta, que son sin duda alguna de gran importancia para los estudiantes. ¿Cuánto fue la inversión? Fueron 578 mil pesos aproximadamente y bueno, pues realmente ha sido una inversión en donde los resultados se ven muy, muy favorables. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz siempre está abierta para todos los estudiantes y su creación es parte de la base original de aceptar a los rechazados de la Universidad Veracruzana, indicó Guillermo Zúñiga Martínez, rector de la UPAP, en entrevista previa a firmar el convenio de colaboración con la Canaco. Además, dijo que solicitarán un mayor presupuesto para el 2012. El rezago cultural es un reto formidable para cualquier institución. Ahora bien, no nace esta universidad para atender a los rechazados de la universidad, no. Si alguien es rechazado no tan solo de la UP, sino de un instituto tecnológico, no tiene otra oportunidad, aquí en encontrar una opción, una opción válida, extraordinariamente valiosa y ya muy prestigiada. El programa de becas 2011 del Ayuntamiento de Veracruz avanza por buen camino, ya que está por un punto el objetivo de llegar a las casi 5.000 becas. Así se expresó el regidor de educación del Ayuntamiento de Veracruz, Guillermo Aguilera Aguirre, quien agregó que en esta semana se termina con la entrega de documentación de nivel universitario. 12 millones de pesos, se entregaron en dos periodos, el primer periodo fue de enero a junio y ahorita es de julio a diciembre. Y la nueva modalidad es que se van a entregar en tarjeta de débito, para seguridad, evitar, serán sorprendidos por los amantes de lo ajeno y los vayan a sorprender. Aunque el reglamento de limpia pública del municipio de Veracruz no es obsoleto, sí se contempla su actualización. Rodolfo Márquez Jiménez, director de limpia pública, quien agregó que actualmente se trabaja de manera preventiva sin aplicar multas ni algún tipo de sanciones, así como también mencionó que el relleno sanitario está por cumplir su funcionamiento. Todavía queda un poquito, todavía se ha ido compactando bien la basura, entonces está haciendo el estudio para irnos al actual relleno o hacer una celda nueva ahí. ¿Ahí mismo? Sí, hay espacio, tenemos aproximadamente una hectárea para hacer una nueva celda. El programa de obras del Ayuntamiento de Veracruz correspondiente a este año tiene un avance del 95%, comprende la ejecución de más de 120 obras de diferentes tipos y que se realizan en diferentes colonias y en el centro de la ciudad, señaló Jorge Enrique Baños, director general de obras y servicio. Pero son más de 120 obras y de distintas, haciéndoles pavimentaciones, guarnizones y banquetas, alumbrado público, agua potable, pavimentaciones en concreto también, de carreteras, escuelas, el programa de obra fue variado y respondiendo a las principales necesidades de las zonas que más rezago tenían. El sueldo de los embajadores de México en España, Polonia, Argentina, Bolivia e India es hasta cuatro veces mayor al de los mandatarios de esas naciones. En España, el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero percibe nueve mil ochocientos veinte dólares mensuales, por debajo de los trece mil doscientos veintitrés dólares que recibe Jorge Sermeño, representante de México en esa nación, mientras que la diferencia entre el sueldo del mandatario boliviano, Evo Morales y el embajador mexicano es más amplia. La remuneración del presidente es de dos mil dólares, la del diplomático ocho mil seiscientos siete. José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del gobierno español, afirma que el anuncio de los presos de ETA de adherirse al acuerdo que hace un año reclamó a la banda terrorista un alto al fuego permanente unilateral y verificable es un paso significativo hacia el final de la violencia. Zapatero dijo que esa ha sido la principal preocupación de la sociedad española y lo que sin duda más ha hecho sufrir a todos los españoles. Eso lo declaró en una breve comparecencia en la Moncloa, sede del gobierno donde anunció la convocatoria de las próximas elecciones generales. Los mercados registran tendencias mixtas, ya que mientras en Europa las bolsas revierten las pérdidas del viernes y repuntan ese lunes a media sesión, las plazas asiáticas cerraron con pérdidas significativas, en tanto el dólar libre se vendió hasta en 13 pesos con 65 centavos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el euro se cotiza hasta en 19 pesos con 50 centavos. La moneda estadounidense se compra en un precio mínimo de 12 pesos en centros cambiarios de la terminal aérea y el euro se adquiere en un mínimo de 18 pesos. Libertad, libertad, estos fueron los gritos que estremecieron a la monumental de Barcelona donde los intereses políticos cubiertos bajo el disfraz de la protección a la vida animal al toro bravo mataron a la fiesta ayer en la comunidad autónoma de Cataluña. La historia que data en 1914 terminó ayer domingo, casi un centenario después de su inauguración. La monumental de Barcelona celebró su última corrida de toros con Juan Mora, José Tomás y el catalán Serafín Marín en la combinación. Se ha negado la tradición y la cultura de las corridas en Cataluña. Se dice que para Diego Luna la lucha apenas comienza para ser de Misbala una verdadera competidora por los premios Goya de España y Oscar de Hollywood en el 2012. Situación que lo hace realmente feliz, pero dice que nada se ha conseguido para el charolasta. El chiste es llegar hasta la terna final. El jueves pasado la película sobre una reina de belleza que se ve inmersa en el mundo de la delincuencia organizada fue elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para competir por ambos premios. Y mire usted al doctor en genética molecular Manuel Estela, experto en la investigación contra el cáncer señaló que en un plazo de 10 y 20 años la curación de tumores alcanzará el 80 por ciento gracias tanto a las nuevas técnicas de cirugía y farmacológicas como a los avances en genética. El científico español recibirá en Murcia España en el marco del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Genética el Premio Nacional de Genética 2011 en la categoría de aplicaciones de la genética. Manuel Estela recordó que en 1945 sólo conseguían curarse un 5 por ciento de los tumores frente al 60 por ciento que se eliminan con éxito en la actualidad. Es todo por hoy nos vamos recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien. Gracias. 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 Gracias.